¿Quiénes son los sentenciados en la última gala de nominación de la Casa de los Famosos México? En la última gala de nominación de la Casa de los Famosos México, la noche de este miércoles 18 de septiembre, las tensiones alcanzaron su punto máximo al conocerse quiénes son los habitantes que lucharán por un lugar en la gran final. Karim Pinter, quien se convirtió en la primera habitante en asegurar su puesto tras ganar el codiciado ticket orado, no pudo ser nominada, pues su triunfo la colocó directamente en la final del Día Letic. Por otro lado, Gala Montes, Brigitte Bozzo, Arad de la Torre, Mario Besares y Agustín Fernández pasaron al confesionario de La Jefa para nominar, junto con Karim. Estos cinco participantes buscan sobrevivir a la próxima eliminación para poder estar más cerca de los cuatro millones de pesos que se entregarán al ganador el 29 de septiembre. Los sentenciados a expulsión de la última gala de nominación son los cinco habitantes del Día Letic, Agustín, Mario, Brigitte Bozzo, Gala Montes y Arad de la Torre. Alguno de ellos saldrá de la casa más famosa de la televisión mexicana la noche del domingo 22 de septiembre.